Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo otra vez productos terminados de estos últimos días y pues bueno, vamos a empezar rápidamente a mostrarles. Chicas, qué bueno que vieron muchas muñequitas el video de productos terminados anteriormente, mis niñas. Qué bueno, mis niñas, porque así ya saben, les doy mucha información y ustedes también me dan información a mí. Y qué bueno que comentan muñequitas para que si así otras muñequitas vean su comentario y así todas vamos aprendiendo. Pues bueno chicas, por ahí una muñequita me dijo, no sabía que esa avena salía muy buena, de hecho me dijo que cómo hago yo el agua. Les voy a hacer un videíto de cómo hago yo agua de avena bien rica y bien saludable, mis niñas. Y voy a hacerles recetitas porque también me preguntaron que qué cocino yo, qué comida hago yo. Claro que sí, mis niñas, es más, les voy a hacer un día completito, por ejemplo, qué desayuno, qué como y qué cena. Sanamente, chicas, sanamente y económicamente, porque incisiblemente no es tan caro, chicas, no es tan caro, sino que tú misma le vas moviendo, le vas dando vuelta. Por ejemplo, mi esposo hace, cada 15 días hace despensa. Y de ahí de esos 15 días, chicas, todos los 15 días, yo ya no compro más nada en la calle, sino que de ahí mismo le voy dando vuelta. Por ejemplo, hoy hice esto para no repetir, mañana lo hago con otra cosa, lo combino con otra cosa o me espero para el tercer día y ya estaré diciéndoles en un video. Sí, mis niñas, pues bueno chicas, ya se terminó otro de este porque les recomendaron para que bajara los triglicéridos. Les recomendaron que tomara por las mañanas un licuado de manzana verde con esa avena y la verdad es que sí, chicas, va muy bien. De hecho, hasta está bajando de peso porque estaba panzoncísimo. Bueno, estábamos los dos y como que ya vamos bajando. Bueno, mis niñas, el cloro de la horrera, les digo que cuando son productos así como para limpieza, para las cosas, ahí sí yo no le veo problema. Mis niñas, en eso sí, pues está bien, me funcionó, o sea, limpia, desinfecta, huele a cloro, huele por lo menos a limpio, no huele al orín del perro. Bueno, y él compró este chocolate, pero no me gustó este, fíjense que me gusta más el de la horrera. Me gusta más como que tiene más sabor real y este traía las tabletitas muy chiquititas y apenas si se concentraba el chocolate como que ni siquiera tenía sabor a chocolate. Es Don Gustavo, dice así, se me hace como que de un abuelito así, no sé, pero no, no me gustó. Y las servilletas de la bodega horrera, chicas, ya nos la terminamos también, ya nos terminamos las servilletas, también les digo muy buenas para eso. Me gustó muchísimo este Poet, chicas, tiene cloro, dice aquí, y la verdad es que sí, huele muy rico y como que tiene un toque de cloro. No sé, pero riquísimo y olía potente, o sea, que olía la casa porque yo trapeo y siento que como que no se me queda el aroma, no lo siento, no lo percibo. Y este sí, seguía oliendo por mucho tiempo, entonces ese también se los recomiendo mucho. Por ahí mi muñequita Cris, mi muñequita Polipocket en Facebook, me recomendó el de unicornio, que hay uno de unicornio, ¿verdad mi niña? Ay, no, no lo he podido encontrar, no lo encuentro. Y que creen, volví a encontrar este suavitel princesa, que hace mucho tiempo les dije que me encantó muchísimo más que el suavitel, porque deja la ropa oliendo riquisísimo, por horas, por días. Tú guardas tu ropa en tu closet y abres, y cómo huele tan delicioso, y tocas tu ropa suavecita, suavecita, suavecita. También es muy buen, es suavizante de telas, es muchísimo mejor que el suavitel, chicas, porque suavitel es carísimo, este me costó 19 pesos. Y el suavitel es carísimo y no rinde, y este te rinde, es muy rendidor, así es que este sí lo volveré a comprar. El siguiente producto, chicas, ya por fin me acabé este jabón, que ya me tenía desesperada, es el jabón íntimo de abón. No me gusta, chicas, me gustan más los de Arabella, son muy buenos, como que el aroma dura más, como que te deja más suavecito, como que se siente más rico, como que se siente, pues, suave, ¿no? La zona íntima, el aroma, la espuma que hace, o sea, no sé, me gusta mucho más. Y este como que no me gusta el aroma que deja después, no me gusta, no me gusta. Entonces, los de abón, descartados, no los volveré a comprar. Ya me terminé, que este fue el que les recomendé en mis historias de Instagram, chicas, es el Cool Mint. Tengo ahorita uno que es verde, no me gusta tanto, prefiero este que es más potente, más fuerte, me gusta lo fuerte, chicas. Quiero que desinfecte, yo siento que cuando está más fuerte, pues, como que desinfecta más. Es, a mi parecer, quizás no, pero me gusta más sentirlo así potente en mi boca. Entonces, este sí me lo volveré a comprar. Y, chicas, miren, aquí está, ya la esponja no me la he terminado, pero les quiero decir que es un producto que volvería a comprar. Mis niñas, me encantó, me súper encantó, muchísimo más que la de los de Bisú, muchísimo más, chicas. Entonces, esta sí la volveré a comprar. En cuanto a lo que es el perfilador, chicas, no lo volvería a comprar, ¿saben? Aunque sí, o sea, sí me gustó, pero siento que el filo sí lo está perdiendo. Ya lo volví a utilizar y como que ya no tiene ese mismo filo. Y en cuanto al rizador, pues no, mis niñas, no. Ese sí, de plano, es un producto que no volvería a comprar. Bueno, este es un jaboncito para el perro y para el gato que he estado utilizando ellos para bañarlos. Es para que no tengan pulgas, y ojo, les voy a decir pulgas, antipulgas, dice. Y me encantó este jabón, chicas, miren esta marca. Esto se lo compró mi esposo y hace muchísima espuma, chicas. Mientras tú estás bañando tu perro, hace una de espuma fácil, fácil, fácil de lavar. Y de verdad me encantó, muy, muy recomendable también. Y este jaboncito que sigo recomendándoselas, mis niñas, es muy barato el paquetito. Y es de la marca Lirio, muy bueno el jabón, chicas. A mí me gusta bastante, el aroma es muy rico, perdura el aroma, se siente suavecito. Es como un jaboncito neutro, me gusta mucho, mucho. Y sobre todo que es muy barato. Estos cepillos también, chicas, sí me gustaron. Sí me gustaron porque tiene su protector. Que no les he mostrado el cepillo, mis niñas. Después les hago resinita, sí, les hago resinita mejor. Pero es de esta marca, Quaid, que creo que también es relacionado con Arabe. Traumada con esa marca. Con la horrera, muy bueno porque tiene su protector y tiene limpia lengua súper, súper bien. Y ya me terminé, chicas. El que me mandó mi niña Perlita, el de Hello Kitty, ya me lo terminé. Ya se terminó, pero no hay problema, chicas, porque ahí tengo los de Barbie. Pero muy, pero muy bueno este producto, chicas. Con es la sílica que hasta el momento me recomiendan mucho el de Terramar. Mucho me recomiendan. Pero bueno, mis niñas, mientras puedo conseguir ese, la verdad yo estoy muy contenta con este. Ya me terminé, chicas, estos perfiladores, que son los que les digo que siempre uso. Son muy, muy buenos. Tienen un filo increíble. De verdad que te quita todo, 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 todo. Y muy duraderos, bastante duraderos. Les perdura el filo. Y bueno, este era de mi tinte también L'Oreal, chicas. Siempre L'Oreal. Me gusta mucho L'Oreal. Es el único tinte que me funciona. Es el único que no me deja con comezón en el cabello. Es el único que me perdura el tinte. Es el único que no maltrata mi cabello. Es el único, chicas. Y lo que es su este tratamiento, muy bonito, deja el cabello sin necesidad de aplicarte más nada. Bueno, mis niñas, esos son productos terminados. Espero que les haya gustado este videíto, que les haya servido de mucho la información. Ahora nos estamos viendo en productos que no volvería a comprar. Y el por qué. Bye.